Yo me llamo José Gregorio y nací en Tenerife, Canarias. Yo soy María José y lo mismo, nací en Tenerife, Canarias. He trabajado de panadero, en la construcción y bueno, un poquito de todo. Bueno, nosotros en verdad somos ingenieros. Yo trabajé en una inmobiliaria durante tres años y medio. Hasta que dije, un día hasta que llegué. Cuando nosotros llegamos estudiamos inglés general. Un general inglés. Sí, pero ahora hicimos una visa pareja. Entonces ahora solo está estudiando María y yo solo trabajo. Yo estoy estudiando un curso de business hasta enero. Y luego voy a estudiar un curso de brand manager. Y terminaría pues en enero del 2019. Bueno, pues el curso de brand manager es un curso básicamente pues de lo que es organizar eventos y demás. Me gusta muchísimo. La verdad que yo soy una persona que me encanta estar activa y relacionarme un montón con la gente. No paro de hablar. Entonces creo que va bastante con mi forma de ser y todavía no sé muy bien sobre lo que va a ir más o menos enfocado. Pero sí que sé que es para organizar eventos y demás. Entonces creo que tendría bastantes salidas en España. O quién sabe, a lo mejor extendemos mis otra vez. Pues los primeros días estábamos en el backpacker y conocimos a unas chicas andaluzas que habían venido con lingo. Y al final con todas las fiestas, barbacoas y demás que hacen pues al final coincidimos con ellos varias veces y nos fue agradable. Pues nos dedicamos al mundo de la limpieza. Como la chacha de los australianos. De Australia. Pero en verdad es una experiencia. Uno nunca piensa que... Yo por lo menos en España nunca me imaginé haciendo camas en un hotel. Pero aquí como que no sé si es el entorno que terminas haciéndolo y no te importa hacerlo. A mí lo que me gusta sobre todo el trabajo es, entre comillas, la responsabilidad. Que no es tanta responsabilidad. Estás limpiando. Entonces bueno, físicamente sí, es duro. Pero no es que terminas el trabajo, te vas a tu casa y no pasa nada. Y creo que aparte en España al final siempre tienes trabajo en los que te vas a tu casa pensando en qué es lo que tienes que hacer al día siguiente. Si va a salir bien, si no. Aquí no. Sí, no, yo creo. Porque hay muchos contrastes. Está la naturaleza, evidentemente, que es lo que esperas de Australia. Es impresionante. Es impresionante. Hay palabras para describirlo. Y después pues están las ciudades que claro, nunca te plantea las ciudades. Sí, bueno, te plantea Sydney y Melbourne, ¿no? Que las conoces, pero el resto no las conoces. Hay un montón de pueblecitos que dan un montón de encantos. Mucho ambiente australiano, ¿no? Como cuando te imaginas a la típica persona con su tabla de sur, caninando descalzo por la calle. Que es impresionante. Y sí, la verdad que esa parte de Australia, pues sí que te imaginas ese ambiente. Pero luego tiene otros contrastes, ¿no? Sí, nos falta todavía ver un poco lo que es el interior, ¿no? Lo que diríamos como cocodrilo de Undí, ¿no? Todos conocemos por la película. Que en una semana empezaremos ya a ver cocodrilos. Sí, o sea, aparte la veremos, esperemos la próxima semana. Sí. Sí, la verdad que me ha sorprendido por el gran contraste que tiene Australia. O sea, la impresión es increíble. Nos hemos comprado un supercoche. Hemos comprado una segunda casa. Sí, es impresionante. Bueno, hemos comprado una Vans. Es nuestra segunda casa. La hemos hecho nosotros. Sí, la hemos ido, pues, lo típico, vas haciendo la cama y demás dentro de la furgoneta. Queremos vivir el estilo australiano. Entonces, queremos viajar, pues, con la furgoneta. Al final, si coges un avión, coges tours, al final te llegan a los mismos sitios de siempre. Que no se lo piensen. Que no se lo piensen. Que arranquen la caña. Sí, porque es increíble. Al final, en España, pues, sí tienes tu comodidad y demás. Pero eso va a seguir ahí, ¿sabes? No se va a mover. Yo acabo de llegar de España, que fui de vacaciones. Y te das cuenta que está tú igual. Te parece que se ha parado el tiempo. Tú has vivido un montón de cosas nuevas. Y cuando vuelves, está todo exactamente igual. Así que les recomiendo que no se lo piensen. Que vengan. Que es una experiencia brutal. Y eso, no se lo piensen. Vengan, arranquen la caña. Salgan de... Su zona de confort. Su zona de confort. Cojan la mochila y... Y a vivir. Dingo es como una palabra. Se me ocurren varias. Manada, familia... Risas. Risas. Experiencias. Momentos. Hay que decir varias porque son muchas emociones. Conocer gente continuamente. Siempre están dispuestos a ayudar. La verdad que cualquier problema que tengas, están ahí para ayudar. Estamos todos siempre. Somos una gran manada. Así que yo creo que no tengo risa. Mira, me gustó la de risa. Sí, risa. La verdad que sí. Me gustó la de risa. Música 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 ¡Gracias!